Miren, quiero comenzar con este tema y no es precisamente por el tema, sino por lo que significa para nosotros. Y es la rueda de prensa que a diario hace, o casi a diario, constantemente hace Donald Trump. Donald Trump sale diario diciendo las cosas buenas, las malas, las que haya que decir, la dice. Este presidente, que nosotros, mucha gente, especialmente los latinos, siempre pues no tenemos muy buen aprecio por él, por su postura, en contra de los inmigrantes, que es algo que realmente tiene su facultad, pero ese no es el tema. El tema es que Donald Trump da la cara todos los días, usted lo ve enfrentando la situación. Y quería hablar precisamente de algo que él dijo, que Estados Unidos es uno de los países, precisamente en los últimos informes que se ha dado de Estados Unidos, se habla de mil y pico de muertos, mil y pico de muertos por día, que se están registrando algo que fue anunciado por Donald Trump, que en los próximos días se iban a conocer estos casos. Pero lo que ha dicho Donald Trump es, se le han preguntado que cómo es que Estados Unidos cada día aumenta el número de contagiados más que otros países, siendo la gran potencia y teniendo a mano muchísimos instrumentos. Bueno, pues la respuesta de Donald Trump ha sido que Estados Unidos es el país que más pruebas hace. En la medida que hace más pruebas tienen que aparecer más contagiados y eso me trae de nuevo a la República Dominicana, que esa es la debilidad que nosotros tenemos en este país. Ustedes ven que el ministro de Salud Pública todos los días anuncia, ayer anunció 128 casos nuevos, hoy unos 140, 150 y tantos. Yo no leo, no le doy mucho seguimiento a los números, porque realmente eso de estar diciendo que 120 y tantos, 140 y tantos, lo que hay que hablar a la gente es del peligro que hay de la enfermedad y de que hay que mantenerse en su casa y hablarle de los casos específicos y reales. Pero lo que le quiero decir es que en la República Dominicana debemos aumentar, como ha hecho Estados Unidos y como está diciendo Donald Trump, el número de pruebas. Pruebas, aquí debe hacerse pruebas a todo el que es familia de una persona que está contagiado por coronavirus, a todo el que es familia de un médico, de una enfermera. Esa gente hay que estar haciéndole pruebas constantes para poder detectar a todos los contagiados. Cuando logremos detectar a por lo menos el 99% de los contagiados, entonces podremos decir que estamos avanzando en la lucha contra la enfermedad, que no es fácil. Porque usted oye de China, que dice que ya erradicó la enfermedad casi, ellos dicen casi, porque todavía se reportan en China dos, tres casos, que no son muchos, pero es un caso, mientras haya uno, quiere decir que a su alrededor puedan haber 20, 30 más, porque una persona puede llevarle el virus a otras. Entonces, por eso nosotros estamos pidiéndole al gobierno, por favor, que concentremos gran parte de la lucha para enfrentar el coronavirus en las pruebas, sea pruebas rápidas, sea pruebas más profundas, pero hay que tratar de hacer la mayor cantidad de pruebas. No es salir a hacer pruebas por la casa, es ubicar a todo el que ha tenido un familiar contagiado con coronavirus, los familiares de las enfermeras que están trabajando en eso, todo el que está a su alrededor, hay que hacerle las pruebas, la mayor cantidad para poder hacer lo que dice Estados Unidos. Estados Unidos, nosotros tenemos muchos contagiados porque hacemos muchas pruebas. Usted ve que aquí se están presentando 150, 200 pruebas diarias, mejor dicho, contagiados diarios, pero que me digan de cuánto es que son, de cuántas pruebas. Ah, mire, estamos haciendo mil pruebas diarias, de las mil están saliendo 150 o 200. O sea, eso es bueno que cada vez que el ministro diga, hoy hay 120 contagiados, de 2.000 pruebas que se hicieron, porque los contagiados de cuáles fueron, de cuántas pruebas fue que se hicieron. Porque aquí la mayoría de contagiados que se están conociendo, los que van ellos mismos a la clínica muriéndose, o diciendo que tengo el coronavirus, o que creen que lo tienen, hay que salir a hacer las pruebas a las calles. Yo sé que no es tampoco tan fácil como uno decirlo, háganla, porque no es así tampoco. Pero debe agilizarse esa parte, conseguirse la mayor cantidad de pruebas posibles. Y miren, hay un tema también con relación a los centros de atención para coronavirus. Ustedes saben que aquí en Santiago había un hospital que ya casi estaba listo para eso, porque estaban las instalaciones y se ubicaron camas y todo eso. Ustedes saben que se hizo una gran inversión comprando camas y todo eso para habilitar un hospital a esta altura, el juego todavía no se ha habilitado en Santiago, ese hospital, que dice que está casi listo y casi listo. ¿Y cuándo es que va a estar casi listo? Entonces aquí se dio una idea recientemente de que la Asociación de Hoteleros puso a disposición del gobierno 1.500 habitaciones. Pero los moteles, que fue una propuesta que también nosotros hicimos, Santiago especialmente, que es la ciudad que tiene más moteles del país, son centros que pueden habilitarse para centros de coronavirus, de atención de coronavirus, se llevan los médicos, las enfermeras, una área. Y entonces cada vez que hay un enfermo se lleva a una habitación de esa que tiene cama ya y que además son centros de aislamiento porque esos son cerrados, todos esos moteles. Entonces ahí usted lleva a cada enfermo a una de esas habitaciones y está mejor que en cualquier clínica porque además le sirve de aislamiento. Uno da idea y dice cosas, pero como que no sé cuáles son los genios que tiene el gobierno que uno no puede hacerle llegar esas ideas para que la apliquen. Hay un reguero de camas que están compradas y que todavía no se han podido, ni siquiera eso se necesita, cama para qué, porque ahí están los hoteles que ofrecieron, los centros con todo y cama y todo, y cocina y todo, ahí hay de todo, ahí nada más hay que llevar los médicos y los insumos que se necesiten, los medicamentos para atender a la gente. Vamos a ver, señor presidente, primero si usted da más la cara, se deja ver, orienta al país, dice algo, como dice el presidente de Estados Unidos, no como el de Nicaragua, que el de Nicaragua tiene como un mes que no aparece, según dicen está enfermo, la gente que dice que hasta se murió fue, porque no se deja ver por ningún lado. Y el de Nicaragua por lo menos es un presidente que siempre habla, que se deja ver. El de nosotros no aparece tampoco. Usted no puede esperar que cada vez que un mes, para usted, si voy a aumentar el asunto, otro mes más que aparezca nada más, la gente está pidiendo que el presidente diga algo todos los días o cada dos días, palabra de aliento, estamos en una situación de desesperación y el presidente como líder del país debe darle consuelo a la nación. Es una propuesta que yo hago desde esta humilde tribuna.